muy buenas chavales bienvenidos un día más hoy vamos a probar mac runner un juego de acciones en primera persona que combina varios géneros entre ellos los puzzles donde con nuestro guante especial cambiaremos la polaridad magnética de los objetos para completar los rompecabezas bueno pues ya estamos en mac runner en una de las primeras pantallas por así decirlo y este es el primer juego desarrollado por el equipo 3am donde nos pone la piel de dax que un joven que se inscribe en una competición para ganar un millón de créditos es aquí donde empieza la historia de nuestro personaje de la cual voy a hablar muy poco casi nada ya que se desarrolla de una forma bastante interesante y vamos a centrarnos en ver en ver las mecánicas que hacen a este juego único bueno pues a simple vista cuando vamos a decir que nos hable un poco en uno de los organizadores de mac tex que lo que organizan ese ese torneo en el que estamos inscritos y bueno como veis lo primero que se nos viene a la cabeza es portal y es que ha sido un poco inspirado en la esencia de portal pero como vaya a ver ahora mismo pues prácticamente no tiene nada que ver y tiene unas mecánicas propias que sin duda hacen un buen juego esto lo que vemos aquí que nos sale en dos colores es que podemos alternar la polaridad magnética de los objetos normalmente son estas cajas pero conforme vayamos avanzando recordar que el juego cuenta con más de unos más de 40 niveles conforme vayamos avanzando se nos presentarán otros objetos con los que podemos alternar la polaridad y serán mucho más difícil los rompecabezas bueno como hemos dicho esto son una de las primeras misiones de iniciación ya que intentaré desvelar lo más mínimo de la historia ya que pese a ser un juego del género puzzle mezcla mezcla un poco de todo y viene a ser también un poco de juego de acción aunque ninguna secuencia pegaremos tiros pero sí que hay alguna secuencia en vídeo que nos esperarán con alguna que otra sorpresa bueno pues sin enrollarnos mucho más aquí tenemos lo primero va a empezar a jugar veis que con cada clic de ratón hay que decir que estamos jugando en la versión de pc con cada clic de ratón con este con este guante que tenemos pues disparamos un color y esto sirve pues para darle una polaridad esto simplemente es lo mejor del juego ya que la mecánica es súper sencilla pero a la vez es lo que más engancha y nos da muchísimas posibilidades a la hora de jugarlo y también a los desarrolladores le ha dado muchísimas posibilidades para entornos y puzzles bastante complejos aunque la manera de ejecutarlo sea bastante sencilla bueno pues esto simplemente si le disparamos con un color pues lo ponemos de ese color por ejemplo rojo y esto sería tan sencillo como si les damos la misma polaridad o lo que es lo mismo les disparamos con el mismo color se van a traer estos dos elementos y si disparamos a uno por ejemplo este está en rojo y a éste le paramos verde lo que hacen es se repelen así que con esto ya tenemos unas tablas para empezar a saber cómo movernos por este juego como veis aquí si le damos a la efe vemos lo que sería el radio del campo del campo magnético ya que muchas veces pues nos va a hacer falta así que por ejemplo si aquí le te le tiro otra vez automáticamente se se junta bueno aquí este orbe es uno de tendríamos que alcanzarlo así que con lo que he dicho de que si a cada uno le damos una polaridad se repelen simplemente tendríamos que coger y darle por ejemplo este lo ponemos verde y este rojo y ya iría para arriba como ya he dicho esto es de los primeros de los primeros niveles ahora mismo pues son bastante sencillito ya que nos empiezan un poco a enseñar la mecánica del juego pero a mí me ha encantado sinceramente hay muchos niveles ya no sólo por el apartado técnico que tiene el juego vamos a dejar que no no hablen un poco ahora mismo vamos como superando niveles como ya he dicho estamos en una competición y bueno el apartado gráfico como veis pues luce de manera bastante correcta con muchísimos detalles y utiliza el motor el unreal engine pero sobre todo lo que más llama la atención es el apartado artístico que también nos recuerda un poco a portal pero es todo un poco futurista ya que se desarrolla en el año sobre el 2050 2040 o algo así bueno vamos a seguir un poquillo bueno ya aunque sigue siendo facilito sobre todo si ya lo he jugado es bastante este ya se va complicando un poco más y nos va enseñando poco a poco los distintos elementos que tenemos para hacer por ejemplo este no serviría esta base de aquí para tirar para propulsar por así decirlo pues una de estas cajitas para eso simplemente pues tendremos que darle una polaridad a esta base y como tendremos que llegar hasta ahí arriba pues nos montamos encima y le damos la polaridad contraria para que se repelan y nos lleven arriba como veis el por ejemplo el diseño de este mapa está muy chulo lo todo con un juego de luces bastante bastante decente y también el tema de física también es bastante está bastante logrado cuando cuando se repelen y cuando las tiran las dos juntas y se y se atraen está está bastante logrado las dos juntas de comentarios dac s Cassandra shin from life net media y me give us a few thoughts about today how do you feel about being the only man runner without outside corporate funding or professional training do you think you're at a disadvantage what I have a trainer that would be the mutant Bueno, vamos a bajar a la señorita Sin que nos está encordeando un poquillo. Esto es una de las cosas que no me han gustado del todo, pero bueno, no llega a ser un fallo tampoco, ni un problema muy grande, que es que cada vez que vamos a pasar de una estancia a otra, por así decirlo, se nos quedan unos segundos cargando y algo que a lo mejor a la larga, pues sí que puede llegar a molestar un poco. Bueno, ya estáis viendo que esto ya no es el tema de las dos cajitas, ahora es un poquillo más complejo, y sobre todo lo bueno que tiene también el juego, como he dicho que la mecánica es sencilla, pero tiene que ser muy intuitivo y el típico juego de que dice, pues a lo mejor tengo esto ahí, voy a probar, aunque no tenga ningún indicador ni nada, pero simplemente probar y la intuición de lo que dirías que en la vida real funcionaría, y al fin y al cabo es así como vamos a terminar acabando muchísimos de los rompecabezas. O sea que el juego es muy intuitivo en este aspecto. Bueno, este es el nuevo elemento que nos presentan ahora, que es esta especie de corredor, que por ejemplo si queremos mantenerlo en el centro, pues no tendríamos que darle ninguna polaridad, pero esto nos sirve ahora jugar por si queremos alejarlo o acercarlo. El tema del color da igual, lo podéis hacer en el que sea, simplemente tienen que ser el contrario, por ejemplo si le pongo los dos la polaridad o la roja, pues se atraerían y no serviría si por ejemplo estamos en un punto y queremos llegar a ese punto, pues solo tendríamos que darle a los dos la misma polaridad. Como lo que queremos, pues es llevarlo hasta allí para poder coger esa caja, lo que tenemos que hacer es justo lo contrario. Si pulsamos la tecla F, muchas veces nos va a servir de gran ayuda, ya que vemos el campo magnético, por así decirlo, que tienen de rango los ciertos objetos, ya que por ejemplo yo no tengo manera ninguna de llegar ahí, pero si le doy la misma polaridad que esta pasarela, pues se atraerá o incluso si le doy la otra, se repelerá y también acabará cayendo al suelo. Y bueno, ya vamos a ver el último puzzle rompecabezas de esta pequeña parte de la historia, ya que como he dicho y vuelvo a repetir, queremos enseñar lo más mínimo, ya que bueno, no es muy común en este tipo de juegos y bueno. Bueno, aquí veis que ha salido este brazo robótico con esta especie de esfera, que son las que hemos tenido que alcanzar anteriormente, así que ya teníamos que empezar a buscar por dónde podemos hacerlo para que le dé un cubo a esta esfera. Aquí tenemos una especie de trituradora del futuro. Y bueno, algo muy en cuenta, como ya hemos dicho, sobre todo el diseño de algunos mapas, está muy chulo, sobre todo con todos los toques estos que tiene tecnológicos, como son todos los halos de luz, por ejemplo, aquí entre las juntas de las paredes. La verdad es que en tema de diseño, tanto de escenario y demás, la verdad es que está muy, muy, muy chulo. Bueno, aquí vemos ya estas dos pequeñas marcas en el suelo que nos dan una pista. Esta, sin nada, simplemente la marca, pues nos da la pista de que ahí podemos poner algo y ya de interactuar. Pero esta de aquí, aparte de que podemos poner algo encima, nos dice que podemos dispararle para cambiarle la polaridad y ayudarnos a subir. Así que teniendo en cuenta que tenemos aquí estos dos cubos. ¿Veis? Es bastante sencillo, sobre todo cuando llevéis un 20 minutos o 15 minutos, tampoco hace falta mucho tiempo más. La verdad es que enseguida es muy intuitivo y te hace mucho a las posibilidades que te da el juego. Y bueno, ahora en teoría esta no nos ayuda, veis que si le disparamos no hace nada. Pero ya con tres cubos ya sería algo más fácil de utilizar. Así que solo tendríamos ya que hacer la polaridad correcta de cada uno y ya lo tendríamos completado. Bueno, como hemos visto, claramente está inspirado en Portal, lo que no quiere decir que sea una copia exacta del juego, ya que MacRunner cuenta con ciertos elementos y sobre todo con una mecánica propia a la hora de completar los rompecabezas que hacen que no sea un juego más del género. El juego ya está disponible para PlayStation 3, equipos 360 y PC sobre unos 20€. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! Gracias por ver el video.